Música Empezamos entonces a hablar de animación profesional 2D. Tenemos el gusto de contar con un cuerpo docente privilegiado para lo que es este trayecto de formación profesional. Esta interesante disciplina cuadro a cuadro, así que quiero invitar aquí adelante al escenario a que nos cuente un poquito cómo fue este año la cursada al querido profesor y también coordinador de nuestra carrera terciaria de realización integral de dibujos animados, el querido profesor Walter Lázari. Walter, ¿andás por ahí? Bienvenido, Wally, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar acá en otro acto de egreso. La verdad que este año fue otro año de éxito en cuanto a la formación de la disciplina de animación 2D. Tuvimos una muy linda camada de estudiantes a los cuales quiero felicitar el desempeño en la cursada. La verdad que fueron un grupo humano muy bueno, con mucho feedback, mucha retroalimentación. Bien, explicando un poquito de qué va la cursada voy a mostrar algunos ejemplitos. Sé que además han realizado una pequeña producción de recopilación de trabajos, pero no quiero olvidarme de agradecer a los profes adjuntos que están conmigo en la cursada, al profesor Ángel Tremosa en diseño y estructura de personajes, al profesor Ramón Buge en dibujo de escenarios en perspectiva, y a la profe Maricel Piazza en tomas de acción con dibujos de movimientos de cámara. Aparte, esos módulos que conforman 3 de los 7 que conforman la cursada, que arrancan desde los 12 principios de la animación, pasando por mecánica corporal, actuación de personajes, hasta que finalmente terminar haciendo la tesis de lo que es el curso. Y quería mostrarles un poquitito de lo que se hizo en la cursada, para mostrarles un poco de dónde partimos y hasta dónde llegamos en la mitad del trayecto. En solo dos meses, pasamos de animar una manchita de un punto A a un punto B, a terminar haciendo algo como un saltito de personaje, o incluso andar analizando el grado de esfuerzo que tiene que tomar la masa de la construcción de un personaje, para levantar un objeto que le resulte sumamente pesado, con obviamente su actuación corporal y todo lo demás. Y todo eso en un lapso de dos meses, que pueden parecer poco, pero es un montón. Es mucha la cantidad y la carga de horas de dibujo y horas de análisis, porque esto obviamente no solo sale de la cabeza, hay que ponerle el cuerpo, ensayar, practicar, ver prueba y error, analizar referencias. Y en ese sentido, este grupo realmente la fue rompiendo. Me gustó mucho el desempeño que tuvieron. Y nuevamente quiero felicitarlos por haber llegado a terminar el trayecto, lo cual no es poca cosa, porque es intensivo. No siempre lo describo como que es una montaña rusa, en donde uno va escalando, escalando, escalando conocimiento, y cuando llega de la punta, empieza, digamos, el recorrido vertiginoso de andar realizando la tesis final para cerrar, digamos, la cursada. Profe, querido, gracias a la recopilación de los trabajos hechos en la cursada y el trabajo de nuestro equipo de edición, es que estamos en condiciones de compartir con ustedes el video, el reel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por supuesto, para llegar a esos resultados hay que transitar todo un camino que empieza desde justamente a andar moviendo pequeños objetos, pequeñas manchitas, encontrando ritmo. Felicitaciones totales, como dice el profe, yo vengo hace siete años, ocho, viendo trabajos de estudiantes, cada año mejores, y esa transformación a lo... ¡Ay, Dios, me hicieron reír tanto! Bien, en esta comisión tenemos tres estudiantes destacadas, contamos con la presencia de la querida Florencia Panisi, si anda por ahí Flor, bien, ahí te veo. Bueno, Flor, no sé si querés contarnos un poquito cómo fue tu paso por animación profesional 2D en Image Campus y cómo fue que llegaste a esa clara animación de Anime del que me gusta a mí, ¿no? Mi nombre es Paula Florencia Panisi. Sí, puse el otro nombre. Bueno, yo vengo del palo en realidad de la animación, en realidad vengo de diseño gráfico, de ahí me especialicé en lo que es videojuegos y todo lo que hice de animación lo hice muy autodidacta desde el parte de los videojuegos, ¿no? Animación para videojuegos, digamos. Decidí hacer este curso para especializarme un poco más, entender un poco más todo lo que yo había hecho sola y seguir adelante y tener un poco más de conocimientos. La cursada estuvo buenísima, aprendí un montonazo, me fui súper contenta, pero también tuve la ventaja de que tuve el tiempo también para hacer lo que hice, porque el año pasado, y esta es una historia que se hace un poco larga, lo voy a resumir, pero a mí me diagnosticaron cáncer y estuve todo el año pasado internada. Entonces, la mitad de este curso lo hice directamente desde el hospital con una laptop. Así que tuve el tiempo para seguir adelante, pero más importante, el curso me ayudó a sentir que estaba haciendo algo, salir adelante de toda esa situación. Así que estoy agradecísima con Walter. Agradezco también el tiempo que le pude dedicar a esto. La realidad es que terminé como todo súper a las chapas en diciembre. En enero lo seguí trabajando, se lo mandé a Walter para molestarlo, y ahora lo tengo en el portafolio. Entonces, hice una pieza de portafolio que me está ayudando actualmente para volver a mi ritmo y a tener trabajo. Así que agradezco muchísimo al curso, muchísimo a la escuela, que también me bancó. Ese es el resultado al que yo llegué a lo largo de estos seis meses. Así que, mil gracias por todo y me alegro que a veces haya gustado, que es lo más importante, ¿no? Porque le metí horas. Espectacular, Pau. Bueno, felicitaciones totales. Alagroso tu laburo, me encantó. No, me alegro de que te estuvimos ahí acompañando en el trance del año pasado. Y como siempre, que sepas que esta es tu casa de estudio, la puerta abierta de par en par, cada vez que quieras. Gracias. Genia. Felicitaciones totales. Felicitaciones. Vi que justo se conectó. Victoria, venía algo. Así que, Victoria, te damos el pie a vos. Vicky, para que nos cuentes, bueno, ¿cómo fue tu experiencia con nosotros? No, no, fue fantástico. La verdad que aprendí bastante. Me ayudó mucho con el laburo que yo estoy haciendo. Hago bastantes cosas freelance y me ayudó mucho a entender conceptos que yo no tenía. Estuvo muy bueno, los profesores divinos todos. La verdad, Walter siempre, siempre ahí para responder cualquier duda, cualquier inconveniente. También creo que se formó un buen grupo. Ahí con Paula Vianni siempre estábamos preguntando cosas. Nosotras estábamos ahí. Y para trabajar el trabajo que hice, intenté tirarlo para el lado del humor, algo más gracioso. Fue un poco difícil encontrar el concepto de qué es lo que querés animar, ¿no? Felicitaciones. Sí, ¿no? Siempre está eso como, sí, yo voy a animar. Y la pregunta es qué. Y es como, ah, claro. Hay que hacer un guión, hay que hacer un cinemático, hay que hacer un montón de laburo previo. ¿Cómo es esto? Bien. Bueno, y pasamos a nuestra siguiente estudiante destacada y le quiero dar un pie a la querida Ani Gómez. Ani, ¿andás por ahí? Sí, justo estaba viendo eso de lo que decía Victoria, que me acordaba que estábamos todos siempre reinchemolentando, preguntando y preguntando y preguntando. Lo que pasa es que yo recién ahora, después de vieja, es que como que me vengo introduciendo en el, en esto que como que descubrí y me encantó, porque yo había estudiado cine y quería como que buscar la forma de contar historias sin tanto, sin tanta gente. Entonces, empecé como que busqué esto que me interesó y fue descubrir un mundo totalmente nuevo. Fue genial porque tenías la contraparte de que siempre estaba en retroalimentación todo. Entonces necesitabas ayuda y ahí estaba Walter. Todas las dudas que podía haber tenido en algún momento, todas las preguntas o simplemente cosas que ni enteraba de que existían, todo estuvo en el curso. Muy completo, la verdad muy completo. Con Victoria y Paula quedamos así bien, como que, bueno, ya tenemos algo mucho más claro de todo lo que es la animación. Bien, bueno, felicitaciones. Como siempre, el comentario que es completamente inevitable, es como si bien, bueno, nada, me he laburado un poco más sola, viste que te condenaste al trabajo en equipo con estas disciplinas. Insight adentro, sin salir. Toda con gente de adentro, bien. Bien, bueno, felicitaciones a ustedes tres por ser estudiantes destacadas, al profe por llevar adelante una vez más una cursada exitosa de Animación Profesional 2D, que es una disciplina que es re fácil hasta que te das cuenta que la animación tradicional es frame a frame. ¿No? Está todo bien hasta que nos damos cuenta que un segundo son 24 ilustraciones. O sea, no está todo bien. Gracias, querido profesor. Gracias, queridas, queridas estudiantes. Gracias, querido profesor.